Música Música Vamos, Yuri Nos vamos al gusto Baila Ay, 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 baila Música Así se goza Así se baila Música Música Y por orden y por plata Ya no quisiera Y por orden y por plata Ya no quisiera Ay, no sé, no sé qué hacer En esta luna Ay, no sé, no sé qué hacer En esta luna Que el amor de esta mujer Me metió por mí Ay, no sé, no sé qué hacer En esta luna Música Vamos, Danielito Ávila Vamos, Edita Castillo de Mayerba Música Por el Cusco Toda la vida Música Así se goza Y así se baila Música 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 Vamos, Edita Castillo de Mayerba Vamos, Edita Castillo de Mayerba Música 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 Gracias.